¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Seguimos enmarcando libros con José María Marco. ¿Qué tal, José María? Pues encantado, como siempre, Nuria. No hay nada mejor que estar aquí contigo. Bueno, yo encantada igual. Y además tenemos un invitado importante. Sí, hoy vamos a hablar de defensa. De defensa, efectivamente. De defensa de la patria, de defensa del Estado, de defensa de nuestras fronteras. Un tema que nos suscita el consenso ni el entusiasmo que debería, me parece. Pero bueno, para eso está nuestro invitado, para hablar de esto. Pues sí, hoy está con nosotros el general del Ejército en la Reserva y exjefe del Estado Mayor de la Defensa, don Fernando Alejandre, que acaba de publicar Rey servido y patria honrada, una visión de la defensa de España, publicado por Deusto. Bienvenido. Muchas gracias, Nuria. Muchas gracias, José María. Y lo primero, enhorabuena por ese libro. Un libro realmente pocas veces escrito algo similar. Probemos en España. En España no somos muy aficionados, lo cual parece un poco raro, porque siempre ha habido una unión entre las armas y las letras. Pero no somos particularmente aficionados y siempre acabamos escribiendo memorias. En la familia militar existe cierto hermetismo. No sé si es impuesta por la relación con la política. Probablemente influya. Influya ese sentimiento de subordinación al elemento político que yo he procurado romper. Creía que tenía obligación. En algún sitio lo digo en el libro. Creía que tenía obligación de escribir cuál era mi visión de la defensa de España. Después de haberle dedicado 47, casi 50 años a la defensa de España, pues decir cuál era mi visión de las Fuerzas Armadas, que no tiene por qué ser la única, Nuria. Es la mía, la que yo he tenido, la que empecé a mediados de los 70 del siglo pasado, cuando ingresé en la Academia General y he ido desarrollando a lo largo de todos estos años. Entonces quería contar un poco, más que un libro de memorias personales, es mi visión de la defensa adornada con ejemplos, en los cuales evidentemente he utilizado lo que he vivido, mis memorias personales de la defensa. Es verdad que hay una división entre el ejército y la sociedad en España. Bueno, yo creo que no es una división, creo que es un desconocimiento. Creo que hay un desconocimiento importante. Un desconocimiento que en el libro analizo las causas que han llevado a él, a ese desconocimiento. Pero creo que hay un desconocimiento por parte de la sociedad de qué son, qué piensan, cómo se forman, a qué dedican el tiempo libre, como la canción de Perales me parece que era, los militares. Y creo que eso, el desconocimiento provoca distancia. Y la distancia provoca en ciertas ocasiones, y sobre todo en ciertos sectores de la sociedad, provoca rechazo. Y eso es lo que trataba de alguna forma de solucionar con este libro, o de cerrar esa brecha con este libro. Eso es lo que digo casi en la introducción del libro y es de lo que hablo. O sea, de cómo cerrar esa brecha entre una sociedad que sabe que existimos, pero que prefiere no saber muy bien qué es lo que hacemos. Es un libro muy bien escrito. Sí. Un libro que se lee con agrado, que se lee con interés, que te engancha más de un sentido. Y pertenece a esa tradición a la que tú acabas de aludir de textos escritos por militares que parece que va a haberse interrumpido. Es decir, solo hay memorias, pero hay una larga tradición, y no solo en España, en Rusia, en Francia y en Inglaterra, digamos, de militares que escriben. Y además, muchas veces, como decía Cervantes, cuando los militares escriben, escriben muy bien. Porque es gente acostumbrada a la disciplina, acostumbrada a hacerse entender con claridad, de buenas a primeras. Ahora mismo se ha publicado un libro en Rusia sobre los escritores militares rusos, que es muy interesante. Pero bueno, esa tradición, ¿tú la has querido continuar conscientemente? Conscientemente no lo sé, pero de alguna forma, a lo largo de toda mi carrera, yo no me he orientado hacia Rusia y hacia los escritores rusos, por motivos del idioma, evidente. Pero, sin embargo, sí he leído siempre sobre escritores norteamericanos. Entonces, el ver que había, cito uno de ellos, que para mí fue muy... Actuó como una especie de detonador. Y es que cuando yo paso a la reserva, acaba de caer en mis manos un libro que ha escrito el general Matis. El general Matis, como sabes, fue jefe de los marines, fue jefe tal, y de repente fue nombrado por el presidente Trump como ministro de defensa, lo que ellos llaman ministro de defensa, o mejor dicho, lo que ellos llaman secretario de Estado de Defensa, que es para nosotros un ministro. Entonces, el general Matis escribe un poco, no sus memorias, sino lo que él ha aprendido. Una especie de recopilación de lecciones aprendidas. Y aquello a mí me dio un espaldarazo. Luego hay algún autor militar español que ha publicado, por ejemplo, hay un par de libros muy buenos del general Domingo Guerra, un general de división que está ya retirado, pero que ha sido para mí un consejero, hoy es un amigo y ha sido un consejero de toda la vida. Y también eso me dio la sensación de que debía hacer algo, Nuria, esa es la verdad. Y por eso decidí escribir el libro, escribirlo y acabarlo, que no fue fácil. ¿No fue fácil? No fue fácil. ¿Cuáles son las funciones de un jefe del Estado Mayor? Bueno, pues las funciones del jefe del Estado Mayor de la defensa en España vienen reguladas por una ley que data de 2005. Lamentablemente, de eso trató en el libro, la ley de 2005 fue un paso adelante enorme, que jamás le agradeceremos suficientemente a los autores, pero se quedó corto. O mejor dicho, no acabó de desarrollarse. Y el desarrollo posterior ha quedado prácticamente en agua de borrajas. Es decir, el jefe del Estado Mayor de la defensa es el que representa a las Fuerzas Armadas de España, por eso se le ve en los desfiles y en todas estas actividades de tipo esotérico, se le ve representando a las Fuerzas Armadas de España en el extranjero, es decir, es el que lleva las Fuerzas Armadas a la OTAN o a la Unión Europea. Y luego también es el jefe del mando, es el jefe operativo de las Fuerzas Armadas. Es decir, cuando hay un empleo operativo de las Fuerzas Armadas, allí tiene que estar el jefe de Estado Mayor de la defensa. Pero el siguiente paso que todos los países de nuestro entorno han dado es el de subordinar los ejércitos al jefe de Estado Mayor de la defensa. Y eso en España no lo hemos hecho, de tal forma que ahora mismo la ministra de Defensa, doña Margarita Robles, pues tiene cuatro canales, cuatro pilares que van directamente a ella y que no siempre, porque esto es España, no, en vano es España, no siempre tienen la misma voz. Es decir, que hay un canal de tierra que llega a la ministra, un canal del aire y un canal de la Armada que llega a la ministra y un canal del empleo operativo que es el del jefe de Estado Mayor de la defensa. Nosotros en España no somos capaces de manejar lo del primum inter pares. Eso no funciona. O hay subordinación, esto es como... Qué interesante. O se aplica la ley de la gravedad o no hay nada. Entonces el que manda, manda, esto lo decía un jefe mío, el que manda, manda y monta el mejor caballo. Eso no ocurre en España. Cada uno de nosotros tiene un caballo diferente y llega la ministra con sus cuitas personales o con sus cuitas profesionales. Y eso, pues lamentablemente desde 2005 con la ley no hemos conseguido dar el segundo paso. Yo recuerdo que recién llegado a la jefatura de Estado Mayor de la defensa recibí la visita del jefe de Estado Mayor británico, que entonces era un general del Ejército del Aire con el que hice amistad. Y me decía, Fernando, tú tranquilo, vais 15 años de retraso, con 15 años de retraso. Por ahí también pasamos nosotros, igual que los Estados Unidos, igual que todos los demás. Pero bueno, lamentablemente los 15 años se están haciendo muy largos y todavía no lo hemos visto, pero yo... El problema es que haya interés en que siga esto así. Bueno, siempre hay interés. Siempre hay interés porque se practica el dividir y vencerás, Nuria. Es mucho más fácil trocear lo que cuatro personas provocan que lo que provoca una. Si hubiera una subordinación de los ejércitos al jefe de Estado Mayor y éste llevara ese conjunto de problemas y de soluciones a una sola persona, sería mucho más difícil decir no. Pero, como cuento en algún capítulo del libro, pues yo he llegado a hacer una propuesta solamente para enterarme de que 20 minutos antes había salido de ese mismo despacho alguien que había planteado una solución diferente. Madre mía, trabajar así. Era complicado, era muy complicado. El panorama, tal como lo has descrito, aludido, y lo que cuenta en el libro es una difícil relación con los políticos. Una relación que no tiene por qué ser fácil, tampoco no es obligatorio que sea fácil ni sencilla, pero que las circunstancias españolas hacen un poco más difícil. Hay demasiada desconfianza, hay demasiada capacidad para confiar en el ejército. Por parte del ejército parece que hay una actitud, tú llamas la disciplinitis, me parece, un exceso de voluntad de adelantarse a lo que se siente que se necesita. Es decir, estamos de acuerdo en que el ejército español ya está desdisciplinado y acepta el poder. No estoy hablando de eso, no estoy hablando de la mecánica de las relaciones diarias. Es que es ahí donde fallamos. Yo creo que nosotros, los militares, tenemos de nosotros mismos un concepto, quizá afectado por la historia, la historia de medio plazo y la historia reciente, en el cual tratamos de hacernos perdonar algunas cosas que ocurrieron en nuestro pasado y que nos acercaron demasiado al elemento político. Entonces, en ese hacernos perdonar, hemos exagerado lo que está claro. Ningún militar de España en el siglo XXI duda que tiene que haber una subordinación del poder militar al poder político. Eso no lo duda nadie, como tú muy bien señalas, José María. Pero lo que pasa es que hay un momento en el cual esa subordinación palpable se exagera y se convierte en disciplinitis. Cuando hablo de disciplinitis en el libro es porque hay compañeros míos, hay militares españoles, que tratan de averiguar lo que su jefe político desea para planteárselo y así conseguir el aplauso. Eso me parece francamente peligroso. Me parece que no es ni leal con la institución, ni es leal algunas veces con España. Sí es leal con el político de turno. Esto afecta a toda la élite política, por lo menos con la que yo he trabajado. En diferentes grados, en diferentes formas, en diferentes modos de relación, porque los modos de relación no son iguales en ningún caso, pero afecta a todos. Y entonces el desconocimiento de la sociedad con respecto a sus militares hace que las élites políticas tengan el mismo desconocimiento, pero lo exageren un poquito más y lo lleven a la desconfianza. Es evidente que hay una desconfianza sobre lo que van a hacer y entonces hablamos cada dos por tres del ruido de sables y cosas de esas que, francamente, a un militar que, como es mi caso, y yo ya estoy a punto de pasar a la situación de retiro, pero ya en la reserva, o sea, yo salí de la academia en 1979. Es que a ningún militar que ha salido, ni antes de mí, porque ya no quedan en activo, evidentemente, ni después de mí, los que están en activo, a nadie se le ocurre que no haya una subordinación del poder militar con respecto al poder político. Es verdad que muchos incluso se plantean la necesidad de un ejército como si España no tuviera amenazas o incluso uno de los argumentos que se da es que, al fin y al cabo, el ejército incluso hace labores humanitarias. ¿Ahora dónde va? Bueno, pero eso forma parte del desconocimiento y eso forma parte de la falta de conciencia de defensa nacional. En el libro, lo primero que intenté hacer, el libro tiene tres partes bastante diferenciadas, lo primero que intenté hacer fue, a raíz de una charla con mi editor, con el editor de Deusto que publicó el libro, a raíz de una charla con él, intenté extraer el de quién tiene España que defenderse, el qué es lo que hay que defender y el cómo hay que defenderlo. Entonces, hice un capítulo con cada uno de ellos, intentando llevar a la sociedad esa necesidad de defensa que, por otra parte, como vivimos en una esquina de Europa, en una península, con unos montes que nos separan del resto de Europa, nosotros todo esto, hasta la aparición de la guerra de Ucrania, todo esto del este nos sonaba excesivamente légegos y nadie creía que hubiera real... O sea, era muy difícil justificar la necesidad de una defensa nacional. Entonces, yo lo que hago en el primer capítulo es analizar esas amenazas, que a mí me parecían obvias y sabes que el libro lo escribí antes de la invasión de Ucrania y que lo publiqué justo la semana siguiente, pero vamos, ya estaba totalmente escrito y yo ya hablaba de la necesidad de prepararse para la guerra rusa porque creía que Rusia era una de las principales amenazas que tiene España. Porque también viviste la invasión de Crimea, Fernando. Yo tuve la suerte o la desgracia de vivir desde la OTAN, en la OTAN, la invasión de 2014, la de Ucrania. Y yo puedo decir, pero sin temor a equivocarme, que nadie en el cuartel general en el que yo estaba, en un cuartel general aliado en el sur de Bélgica, nadie dudaba de que aquello era solamente la primera parte de una operación que iba a más largo plazo. O sea, todo el mundo en aquel momento recordó lo que había pasado en Georgia, lo que había pasado en Ajacia, todo el mundo recordaba perfectamente aquello y decía, ojo, esto de Crimea es el primer paso, Crimea y Donbass, es el primer paso, vendrán tiempos peores. Lo que pasa es que en aquel momento no permeaba, no digo ya a la sociedad, que por supuesto no lo hacía, sino tampoco permeaba a las élites políticas. O sea, la necesidad de prepararse para lo que iba a venir no era compartida. Fíjate que eso me suena. Es comprensible que una sociedad, además una sociedad que ha vivido al margen de los grandes conflictos europeos o mundiales, incluso antes del siglo XX, un poco aislada de ciertas cuestiones, no se sienta comprometida o perciba que está segura, pero las élites deberían haber sido un poco más proactivas en el asunto, porque al fin y al cabo ellos sí que deben ser conscientes de que existen peligros en el sur, en el Mediterráneo, peligros serios, no digo enemigos, sino peligros de muchas clases, a los que además la situación española, es verdad que España vive en paz en sus fronteras desde hace mucho tiempo, pero está en un sitio en el que los conflictos estallan con mucha facilidad. Entonces, ¿qué les pasa a las élites españolas para que no hayan sido capaces de articular una visión racional y democrática de la defensa? Dejo aparte, entre paréntesis, algo que a mí me divierte bastante, que es el entusiasmo bélico de las élites con Ucrania. Pero en fin, eso me resulta, prefiero dejarlo así y lo dejamos fuera. Pero es cierto, esa es una de las razones por la que hay un capítulo dedicado a la historia, al impacto que la historia tiene sobre la defensa nacional. El hecho de que nosotros no hayamos tomado parte ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial, y que hayamos pasado tangencialmente por el resto del siglo XX, incluyendo la Guerra Fría, toda vez que nosotros entramos en la OTAN ya al final de la Guerra Fría, solamente ha habido un pequeño intento, que es el acuerdo hispano-norteamericano, que nos ponía en cierto modo en la línea de seguir a los aliados o con los aliados. Eso ha tenido un impacto evidente en una sociedad que cree, desde mi punto de vista, o sea que a lo mejor estoy equivocado, pero vamos, lo que yo trato de analizar en el libro es eso precisamente, que la sociedad española ha ido adoptando, ha ido quedándose como refractaria a la defensa, porque no había riesgo, porque no entendía que hubiera riesgo. Consideramos al final un poco lo que decía Nuria antes, que todo es la emergencia, el incendio o la patera. Ese no es el problema. El problema es mucho más serio, es mucho más grave, el problema es existente, y yo creo que es hasta existencial. Y en un mundo globalizado, lo que ocurre hoy en una esquina del río Nieper en Ucrania, pues tiene una repercusión inmediata sobre lo que ocurre en Madrid. Y eso, pues lamentablemente para nosotros, como tú dices, no lo ha entendido la sociedad, o gran parte de la sociedad, y desde luego no lo han entendido sus élites, quizá porque era poco popular, porque hablar de estos temas o de estos temas se convertía en algo poco popular, poco atrayente para el voto, y una de las cosas que desde mi punto de vista fallan más en el aspecto de la defensa nacional es el cortoplacismo, es el estar atados a los cuatro años de una legislatura. Eso para mí es, luego, tengo la ventaja de haberlo dicho en público o en el Congreso de los Diputados, delante de los diputados de la Comisión de Defensa, o sea que lo puedo repetir aquí, creo que uno de los graves problemas que tiene España es que no hay un plan a largo plazo, porque todo el mundo piensa en cómo conseguir los votos para el mes o el año que viene. Y es que además en defensa es fundamental. Claro, claro. En defensa es fundamental porque la inversión en armamento hay que hacerla a muy largo plazo, o sea, las empresas no pueden inventar algo que nos hace falta para mañana, tienen que empezar a desarrollarlo hoy con la idea de que dentro de 15, de 10, 15, 20 años, nosotros tengamos ese material que nos hace falta. Y resulta evidente ahora viendo la guerra en Ucrania, o sea, no nos habíamos dado cuenta de la importancia que tienen los vehículos estos no tripulados, los drones o como le llamemos, ni la defensa antidrones. Pues no, no nos habíamos dado cuenta, sí nos habíamos dado cuenta, lo habíamos escrito, pero como no hay un plan a largo plazo, pues eso formaba parte de lo que una empresa determinada iba a pensar o iba a desarrollar. Y eso a la fuerza repercute sobre el inventario de medios y de materiales y sobre la formación de los militares, de los militares que están en activo y que estarán en activo dentro de los años. Realmente es que es impopular, subir el gasto en defensa es impopular. Y los sueldos, que también hablas de ello, Fernando, en el libro, respecto a la comparativa con Europa. Hay dos cosas diferentes, Nuria. Una cosa es la inversión en defensa, yo prefiero orientarla fundamentalmente a eso que tú comentabas, a la necesidad que tenemos de tener unos presupuestos estables y prolongados en el tiempo, es decir, acordados. Eso es lo que en algunos países se llama ley de financiación, ley de programación militar, hay algo que ate a un gobierno y al siguiente, y al siguiente, al siguiente. Eso en España no lo hemos conseguido, por lo cual, cuando llega un gobierno, tiene su idea particular de la defensa nacional. Como con la educación o con... sí, sí. Y cambia totalmente. Y partimos de cero cada cuatro años, no de cero, pero partimos de cero con seis cada cuatro años. Esa es una cosa. Luego, la parte de la remuneración de los militares es que nosotros pasamos de un ejército de recluta obligatoria, de un ejército de reemplazo, que es el que recordamos del siglo XX, pasamos de eso a un ejército que llamamos profesional de hoy para mañana. Se firmó en un hotel en Barcelona el pacto y arreando que es gerundio, eso fue lo que dio de sí. Y entonces nosotros pasamos de tener un ejército al cual todos los años llegaban 70, 80.000 personas a las que había que formar como soldados, a tener una fuerza de 70.000 soldados que se supone que son profesionales. Pero para que un soldado sea profesional, o sea, si partimos de que en los ejércitos, tierra, mar y aire, hay oficiales, suboficiales y tropa, los oficiales y los suboficiales siempre han sido profesionales, desde los tercios de Flandes, siempre han sido profesionales. Iban y se alistaban y tal y formaban parte de una tradición. La tropa también lo era en el tiempo de los tercios, pero luego, por morde de la revolución francesa y un poco de las ideas ilustradas que traen los borbones en el siglo XVIII, pues cambia un poco la cuestión y entonces pasamos a la defensa nacional entendida como una obligación de toda la nación. Y es cuando sale el soldado de reemplazo, con sus problemas, porque España luego no fue ni justa, ni recompensó suficientemente a los que hacían el servicio militar de antiguamente. Todos recordamos guerra de África al principio del siglo XX, con los soldados de cuota que pagaban por no ir a la guerra. Eso hizo mucho daño. Pero hay un momento en que eso se parte y se dice, ahora van a ser profesionales. Pero para que un soldado sea profesional es necesario que tenga tres cosas. Reconocimiento social, una remuneración adecuada y que se respete su forma de ser, su forma de actuar. Y lamentablemente en ninguna de las tres hemos avanzado lo suficiente. Es decir, que cuando hablamos de que España tiene un ejército profesional, a mí me gusta decir que tiene un ejército voluntario. Eso los norteamericanos en el 80, cuando volvieron de Vietnam, le llamaban el All Volunteer Force, la fuerza de todos voluntarios. Y eso es lo que tenemos ahora. Los soldados ahora son tan voluntarios como el suboficial o como su capitán. Son voluntarios, pero no están reconocidos como tales. Tan es así que al principio escribimos que a los 35 años se iban a la calle y volvían a la calle. O sea, que no eran profesionales. Ahora hemos alargado el terreno de juego y lo hemos puesto a los 45. Pero seguimos sin darle un reconocimiento público y permanente a la persona que decide voluntariamente servir a España con las armas en la mano. Una de las cosas más interesantes del libro, que revela mucho y que revelará mucho al lector acerca de cómo funcionan las cosas, es el hecho de que en los presupuestos no se les pregunta a los militares qué es lo que se necesita para cumplir con la misión que los mismos políticos han definido. Entonces es un poco kafkiano casi. La cosa tal como va descrita y tal como debe funcionar en realidad. Lo peor es... Porque claro, si defines una misión que tampoco está muy bien definida y no a largo plazo, y luego no asumes que tienes que entregar una cantidad de dinero suficiente como para que esa misma operación sea cumplida. Eso es que le da dinero a los militares. Lo peor, José María, es que por una cuestión meramente rutinaria, se dedica un dinero a las Fuerzas Armadas. Estoy diciendo, y eso sí que tengo que hacer la salvedad, hasta que yo me voy, o mejor dicho, hasta que llega la guerra de Ucrania, ese número era prácticamente inamovible. No había forma de explicar que necesitábamos más dinero. Pero lo que tú dices es que no solo afecta a la inversión en defensa, afecta al personal en defensa. O sea, van cambiando las misiones, van cambiando los cometidos que tienen que hacer las Fuerzas Armadas, va cambiando la situación, va cambiando el espectro, va cambiando el conflicto, y nosotros nos mantenemos fijos, como en una foto que se hubiera hecho a principios del siglo XX o XXI. Entonces, no hay un análisis. Cuando a uno de mis antecesores se le dijo, estas son las Fuerzas Armadas, estos son los números que tú tienes, se le dijo, y tú los divides entre tierra, mar y aire. Pero nadie le dijo, haz un análisis, esto es lo que tienes que hacer, haz un análisis de con qué. Eso no se ha hecho nunca. No se ha hecho nunca. A nivel general y a veces tampoco a nivel particular. O sea, yo he llegado, siendo, hace ya tiempo, siendo teniente coronel, yo he llegado a recibir documentos en los cuales se decía, active usted, activen ustedes. No se me decía a mí, yo era el que lo iba a escribir. Un batallón de 450 hombres. ¿Cómo demonios? Eso no existe. No existe un batallón de 450. Los batallones son de lo que son los batallones. Y si no sabemos con qué hacer frente a la misión, o sea, si no tenemos clara la misión y no podemos decir, para esto necesito 475, es muy difícil. Entonces, en España entramos en un bucle diabólico, que es cuando, para aumentar el personal en el extranjero, por ejemplo, pues hay que llevarlo a las cortes. Y entonces hay que explicar en las cortes que hacen falta 25 personas más en Mali. Lo cual es ridículo, porque ha habido veces que ha cambiado la situación, José María, y cambia la situación y hace falta reforzar una determinada parte o mandar un material nuevo, y entonces hay que reducir de un lado para mandar otros sin pasarnos del techo aprobado por las cortes. Lo cual, desde mi punto de vista, es un fracaso. Sí, sin duda. Fracaso de planeamiento. ¿Qué fue el plan Romeo Sierra? No sé si se puede denominar plan, estrategia, carta, documento. Entiendo que estábamos hablando... Es que ha habido dos... Yo no recuerdo muy bien si era Romeo Sierra el de 2017. Sí hubo uno, un Romeo Sierra, antes, pero yo juraría que fue a raíz del perejil. Yo digo el posterior de Cataluña. Bueno, el de Cataluña. Bueno, pues el plan de Romeo Sierra no es ningún plan, no es nada raro. Es simplemente que en un momento determinado, vista la situación que estaba, visto el cariz que estaban tomando los acontecimientos, desde mediados de agosto, con los atentados en la Ramba. Barcelona, sí. En Barcelona. Luego, complicado con que a principios de septiembre hubo una declaración y unas leyes de desconexión que se aprueban y tal y todo aquello, iba empezando a tomar un cariz bastante feo. Entonces, pues como era mi obligación, lo pienso y lo sigo pensando hoy día, pues yo tuve que plantearle a la titular del Ministerio de Defensa en aquel momento la necesidad de prepararnos para lo que pudiera ocurrir. Y entonces, ese plan, que no recuerdo muy bien, que probablemente se llamase Romeo Sierra, pues era un plan escalar, es decir, que tenía, creo recordar, siete fases, en las cuales, pues las primeras eran, la primera fase era de apoyo logístico a las fuerzas que estaban allí. No solo a las fuerzas militares, sino también a nuestros compañeros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que iban desplegando en Cataluña en general. Entonces, iba así, iban avanzando y al final, pues claro, evidentemente, si había una declaración de independencia, pues había que reforzar a aquellos hombres, porque las Fuerzas Armadas tienen acuartelamientos en Cataluña y había que evitar que aquello pudiera ser un verdadero desastre para los hombres y mujeres que sirven en Cataluña a España. Y entonces, pues ese plan se desarrolló en el mando de operaciones, como es lógico, y se hizo después de un despacho con la entonces ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal. Un plan que se fue aplicando y entonces salían las noticias en la prensa, Nuria, no lo recordarás, pero convoyes se dirigen hacia Barcelona. Eran convoyes con camas. Sí, yo recuerdo más el Piolín. Bueno, pues eso, el Piolín llegó por mar, pero nosotros a la vez en los acuartelamientos de, creo recordar, de Samboy, por ejemplo, sé seguro que llevamos camas y sé seguro que mandamos máquinas de ingenieros ante la posibilidad de que hubiera una barricada que impidiera la salida de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado del puerto o su llegada al Piolín, al barco del demonio. Entonces, todo eso exigió una serie de movimientos, la mayor parte de ellos de carácter logístico, que se fueron haciendo. No solo eso, se aumentó el nivel de alerta, se reforzaron las guardias, porque, claro, uno de los problemas que en el libro cito, uno de los problemas que a mí me parecía terrible es que hubiera un determinado altercado en la puerta de un acuartelamiento y alguien retirara una bandera nacional de la puerta. Eso, a mí como militar, me entra taquicardia, solo de pensarlo, solo de pensarlo. Y entonces, pues en vista de eso, hicimos un plan que, bueno, pues ahí estuvo. Luego creo que un diputado de Bildu llevó, precisamente, lo cuestionó en el Congreso y Margarita Robles, incluso el propio Pedro Sánchez, dijo, no es posible que existiera ese plan. Bueno, la respuesta del gobierno no la leí, pero es muy curioso porque lo llevó, si te acuerdas, lo llevó el año pasado, es decir, a los cinco años, 17, 5, 22, pues eso, a los cinco años y lo llevó a raíz de que un periodista del país, Miguel González, sacara un artículo hablando de lo que habíamos hecho en 2017. En vez de hablar de lo que no habíamos hecho. Lo que ocurrió en 2017, contado en 2022, provocó que un diputado vasco, creo que sí que era de... De Bildu. De Bildu, creo que era Iñarritu, hicieron una pregunta y la respuesta de defensa fue que no sabían nada. Bueno, no lo sé. Fue un poco como en Casa Blanca, en este local se juega. Le hemos dicho el título del libro, que es muy bonito. Sí, es precioso, ¿de dónde viene José María? Sí, reservido y patria honrada. Sí, efectivamente, no es un verso de Lope, de la Arcadia. Una de las razones quizá que está en el fondo de todos estos problemas que estamos viendo y que también estás analizando y que están también analizados en el libro es también el hecho de que los militares son por necesidad y por naturaleza patriotas. Tú hablas de que ser patriota es un modo de vida o algo parecido que es muy... una manera de vivir, que es una muy buena expresión, casi tan buena como la de Lope. Es muy buena. ¿Como la de Lope? No, la de Lope no. La de Lope es difícil. Pero bueno. Usé la frase de Lope, en alguna ocasión lo he comentado, usé la frase de Lope porque me parecía que es, sabes que se la encargan a Lope de Vega, ya ha fallecido el marqués de Santa Cruz, don Álvaro de Bazán, ya ha fallecido y le ordena escribir algo. Entonces, cuando Lope escribe sobre el marqués, lo hace como si el marqués estuviera recitando en primera persona y ya ha fallecido y dice, Dios, rey servido y patria honrada, más dirán de quién he sido por la cruz de mi apellido y por la cruz de mi espada, porque era el marqués de Santa Cruz. Entonces, eso creo que resume a la perfección el modo de entender la vida de los 120, sin lugar a dudas, de los 120.000 efectivos de las Fuerzas Armadas Españolas y de todos los que han pasado a lo largo de la historia por ellas. Pero además, resume de alguna forma ese servir al rey y a la patria, resume lo que han vivido, con lo que han vivido el lema bajo el cual se han amparado un montón de patriotas a lo largo de toda la vida. De las profesiones más variadas, desde el periodismo a la medicina, pasando por el Mercadona o por donde sea. Creo que hay un montón de gente en España que hace de eso, de servir a España su modo de vida, su modo de entender la vida. Y creía que eso podía servir como un recordatorio a toda esa gente que a lo largo de la historia, desde que murió el marqués de Santa Cruz hasta hoy, y lo que nos queda por delante, tienen eso como deuda pendiente. Eso no quiere decir que, como muy bien dices, haya gente que no entiende el patriotismo en España. Y lamentablemente, cito en el libro algún estudio estadístico en el cual se demuestra que hay una parte importante de la sociedad española que no entiende ni el patriotismo ni la defensa de España. ¿Cómo entendía el patriotismo el GEMAT, nombrado por Podemos? De forma diferente. Por eso escribí un libro que se llamaba Mi Patria es la gente. No. Yo entiendo, fuera de bromas... Pero decía un título venezolano, tipo chavista. Sí, sí, es un poco raro. El título ya era un poco raro. Yo entiendo que el general Rodríguez entendía igual que yo cuando estaba en activo. Lo que pasa es que en el último momento sufrió algún tropezón y escribió eso, Mi Patria es la gente, que con sinceridad me parece un poco raro. O sea, Mi Patria no es la gente, Mi Patria es España. Y entiendo que la tuya, Nuria, y la de José María es la misma. Claro, llegamos a un punto muy conflictivo, muy interesante y muy rico en significaciones. El que representa con más estricta pureza por razones históricas, institucionales y políticas es el rey, es su majestad el rey. Y es el rey una de las figuras que se opone con claridad a la deriva nacionalista, a lo que hemos llamado el golpe de Estado. Es muy interesante comprobar que el patriotismo, el patriota por excelencia, aquel que no puede dejar de ser patriota porque representa y no representa a todos, es el que con mayor claridad dice no a cierta cuestión nacionalista. Es decir, que esa confusión que hay siempre entre el patriotismo y el nacionalismo, que se entiende también por razones históricas, por supuesto, pero que debería empezar a ser aclarada de alguna manera. Sin lugar a dudas. Es muy interesante ese punto. Sin lugar a dudas. Si tú recuerdas en el libro, hago una mención especial a la corona y la significación que la corona tiene para España. En el tiempo de los tercios de Flandes, los tercios defendían al rey, quizá incluso más que a la patria, porque eran los tercios, los soldados del rey, porque el rey y la patria estaban fusionados. En la actualidad no ocurre eso. Bueno, en la actualidad y desde hace doscientos y picos años, el rey representa a la patria. La patria es diferente al rey, pero el rey la representa. Lo que se ha mantenido incólume es la relación, y hemos tenido esta semana una alegría los militares, la relación entre la corona española y las Fuerzas Armadas, de la cual hablo de algunos detalles en el libro y hago referencia precisamente a lo que, como jefe de Estado Mayor de la Defensa de aquel día 3 de octubre de 2017, yo sentí al oír, e iba en el coche, al oír a su majestad, no le pude ver en ese momento, lo vi con posterioridad, pero lo que pude, el espaldarazo anímico y patriótico que sentimos, entiendo que el 100% de los militares españoles aquella noche fue muy importante. Y efectivamente, en algún momento habrá que empeñarse en explicar la diferencia entre patriotismo y nacionalismos periféricos, sobre todo los periféricos. Bueno, en dos líneas o así también relatas un cumpleaños, ¿no?, con el de Felipe VI. Sí, 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 porque... ¿En el plano corto? Muy bonito ese escenario. Con su majestad el rey, con el rey Felipe VI, pues eso, tuvo un detalle que cuento en el libro, en su 51 cumpleaños, si no me equivoco era, voló a Irak, él quería ir a un sitio de los conflictivos, él decía, no, no me lleve, que no me lleven más al Líbano, por favor. Porque, claro, el Líbano era una cosa que había visitado y él quería ir a un sitio en el que realmente los soldados estuvieran dando lo mejor de sí mismos, que era el caso de Irak. Entonces, le acompañamos a Irak y cuando se dirigió a sus soldados allí, pues les dijo, nosotros los militares, el que su majestad el rey se dirija a un grupo de soldados, en aquel momento creo que del regimiento garellano una gran parte, y les diga, nosotros como militares, hizo que, bueno, ahí... Ya lo imagino. Bueno, fue muy emocionante, fue muy emocionante y así lo cuento en el libro. Bueno, un libro muy recomendable, lleno de detalles, por ejemplo, o frases, ya estamos acabando, Fernando, pero, por ejemplo, ese momento en que el militar tiene que ganarse la confianza del pueblo al que llega, por ejemplo, Bosnia, Afganistán, como para poder realizar bien su trabajo. Es que esa labor también del militar está también narrada en el libro, aparte de tu experiencia, claro. Eso es muy curioso y esto sí que lo ha dicho mucha gente. El militar español, desde tiempos inmemoriales, y los tercios de Flandes son un ejemplo, tiene empatía con la población en la que se inserta. Y entonces, en Bosnia, o en Kosovo, o en Irak, era fácil encontrar como el soldado español, el soldado sin más, sin mayor atadura, buscaba siempre el tratar de ayudar a aquellas personas que estaban a nuestro alrededor. Eso también da una demostración, es una demostración en sí misma de la calidad humana del personal de las Fuerzas Armadas Españolas, que, como aprovecho en el libro para dedicárselo a ellos, puedo garantizar. Son los 120.000 efectivos que cuentan las Fuerzas Armadas Españolas, son gente extraordinaria. Y muy prestigiosa, porque antes de... Muy prestigiosa. Muy prestigiosa, en el sentido de que las encuestas siempre, las famosas encuestas del CIS, antes y después de los últimos avatares del CIS, siempre ha sido una de las instituciones más valoradas, lo cual es paradójico también. Los españoles valoran una institución más que otras y, sin embargo, luego no le prestan. Pero bueno, muy bien. Sí, entre la opinión pública y la opinión publicada, esto es un jale. Vamos a recordar el título del libro para acabar, Fernando Alejandre, rey servido y patria honrada, una visión de la defensa de España, publicado por Deusto. Pues enhorabuena por ese libro. Muchas gracias. Y que vengan muchos más, como se suele decir. Muchas gracias. Eso ya lo veo difícil, pero... No, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, José María. Muy bien, Nuria. Esperamos el próximo, ¿no? Venga, hasta el próximo. Gracias a todos por estar ahí. Gracias. 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 Gracias.